¿Qué tal a todos chicos y chicas? Aquí el Iprenaco comentando y vamos a continuar chicos. Vamos para allá, tercer nivel ya, por fin. Quiero invitar a todos los que no han visto la parte 1 y 2 que vayan a verla chicos. En el capítulo 1 conseguimos la gema de color azul. Por si alguien no sabe sacarla o le interesa saber cómo, pues adelante, ¿no? Ahí está. Y en el segundo chicos, pues jugamos uno de mis niveles favoritos. Y ahorita pues vamos a ver si logramos conseguir la gema chicos. Bueno, el tiempo que ven que apareció es para sacar la gema de tiempo chicos. Si llegamos, antes de que el tiempo acabe, veremos la gema, la podremos tomar y ya. Si llegamos, justamente cuando termina el tiempo vamos a ver cómo desaparece la gema y tendremos que volver a empezar el nivel. Así que bueno, bruta nivel 2 chicos, unas cuantas vidas. Y vamos, este nivel me gusta también chicos, pero no es de mis favoritos. Así que vamos a continuar. Toma. Planta morada. Pase bonus chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos a continuar aquí. Un par de cajillas. Umpa, umpa, que nos viene muy bien. No me la juego chicos, no me la juego. Podemos morir y ya con el epic fail del episodio de ayer, no es plan de quedar mal otra vez. Así que vamos chicos, unas cuantas frutitas para sacar más vidas porque las necesitaremos chicos. Quiero invitar a todos los que estén viendo este video, si son nuevos, cualquier cosa, que le den like y se suscriban chicos. Y si ya están suscritos, no olviden activar la campanita de notificación para que no se pierda ningún video que suba chicos. Así que vamos a continuar, miren, 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 gemas azul. Esto chicos nos va a ayudar a conseguir cajas que nos hacen falta para completar el nivel y poder tener una de las dos gemas. Así que vamos a empezar chicos. Aquí puede que failemos como unos campeones, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver chicos. Jugar esto en PC no me inspira ningún tipo de confianza ni de seguridad chicos. Así que vamos a ver cómo no se nos da. Bueno, bueno, vamos a ver, bienquito. No me la juego chicos, espero a que llegue. Toma el copótamo. De color gris, muere. Bueno, no importa, tenemos dos chicos. Así que vamos a ver. Uno, dos, eso. A ver aquí, brinquito. Casi peleamos chicos, casi peleamos aquí. A ver, brinquito. Eso. Bueno, no importa chicos, tenemos aquí a nuestro querido Aku Aku. Buguruta, como le quieran decir. Por esparta chicos, fue por esparta eso. Toma, los rayos. Bueno, no importa, ya logramos el objetivo que era poder activar estas cajillas. Así que vamos a continuar. Bien, bien, eso está bien. Brinco. Casi, casi chicos, casi. Otra vez, a ver. Eso, crash. Bueno, no importa, no importa, nos regresamos, nos regresamos. Como les digo chicos, es un poco más complicado en PC, pero bueno, no importa. Sin palabras chicos, sin comentarios. Qué, qué, qué es mal. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Vamos, 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 vamos. No, ninguna, ninguna. Creo que volvemos a hacer fails en vez de unos cracks, pero bueno, ahí está. No, olvídenlo chicos, olvídenlo. Vamos, 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 vamos. Eso. Bueno, ya esto es bastante fácil. Nada más digo eso y explotamos, ¿no? Chicos, aquí está. Pum. Adiós gemas. Perdón. Adiós cajas nitro. Y bueno, chicos, no intenten brincar para allá. Yo no he podido llegar. Si alguien ha logrado pasar ese lado, o para que nos comente, ¿no? Qué, qué hay de ese lado. Yo nunca lo he podido pasar, chicos. Así que ahí dejamos la duda. Toma. En mis tiempos de crack, chicos, hubiera pasado ese hipopótamo súper rápido, pero no quiero aquí pasar vergüenzas. Así que vamos a pasar lo normal. Y aquí, chicos, ya no nos tenemos que preocupar por las cajas nitro, porque ya las reventamos. Así que nos sirvió tener la gema azul. Y que solamente nos vamos a preocupar por conseguir ya todas las cajillas que nos encontremos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ah, listo. Misión cumpida, chicos. Toma. Planta fea. Ahí está, chicos, ¿lo ven? Y bueno, y si hubiéramos ido por la de tiempo, hubiéramos encontrado, bueno, si llegábamos antes de que terminara el tiempo, hubiera estado ahí la gema y la hubiéramos podido recuperar o capturar. Pero bueno, hoy solo tendremos esa, chicos. Y no sé, chicos, no recuerdo si nos hablan. Báile, chicos, solo es que me encanta cuando baila Crash. No recuerdo si nos hablan aquí, chicos. Creo que sí, 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 sí. Escuchemos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el capítulo. Pero ya casi terminamos el primer Warp Room. Y nada, denle like, suscríbanse. Si son nuevos, los invito a que se suscriban, chicos. Y a los que ya se han llegado a esta parte del video, les invito a ver el Let's Play de la Pantera Rosa. Un saludo, chicos, y nos vemos. Adiós. ¿Qué? ¡Gracias!